Es indudablemente que el año pasado nos quedamos frustrados porque no pudimos iniciar este gran proyecto por los hechos ya conocidos de la pandemia, pero afortunadamente la situación ha cambiado y ahí vamos a empezar a impactar en tres frentes muy importantes que van a servir para que mental, psicológicamente, espiritualmente todas las personas, hombres, mujeres, niños, niñas del departamento del Atlántico tengan la oportunidad de recrearse. Va a haber mucha actividad física, el deporte social comunitario integrativo que es para que participen todos, personas de discapacidad, indígenas y demás. Ya los monitores que van a trabajar, que son de las mismas regiones, están preparados, están entrenados, están mentalizados de lo que van a hacer. Hay que también agradecerle una parte al ministerio porque si bien es cierto el departamento está haciendo un aporte muy grande a aquellos municipios que en un momento dado hace mucho tiempo no se podían integrar por falta de dinero, pero hoy ya con el ministerio nos ayuda bastante para este proceso y simplemente se integran los dos programas que al fin y al cabo los objetivos son los mismos. Oportunidad de trabajo para mucha gente de los municipios, porque los monitores, líderes que van a trabajar en esto son del mismo municipio. El programa de Puerto Colombia con gente de Puerto Colombia, el de Suán con gente de Suán, porque en todos los municipios hay gente preparada, sino que en algún momento dado no se sabía, no se conoció, no se le daba la oportunidad. En esta ocasión se le va a dar la oportunidad con el otro proyecto grande que vamos a iniciar de utilización de los parques, como dice la gobernadora, los parques para la gente.